Me pide yo a cogera, 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 me pide yo a coger Es no, yo, Fiona Es no, yo, Fiona Sí, yo, negro, abajo, en chumba Es que lo Sí, yo, negro, abajo, en chumba Así, yo, mío, arriba, abajo, abajo Hay uno, ahí, 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 ahí Yo no soy el que me 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!